Hola a todos, mi nombre es Leonardo Radondo, psicólogo y orientador del Decalante de Estudiantes de Unido. En vista de todos los cambios que han surgido a través de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, es normal que surjan en ti emociones de estrés, preocupación y en algunos casos también ansiedad. Es por esto que queremos trabajar junto contigo distintas estrategias y técnicas para tu regulación emocional y tu bienestar general. Esperamos que durante estos videos puedas aprender acerca de técnicas de cómo identificar adecuadamente tus pensamientos, emociones y a su vez regular estas mediante técnicas de relajación basadas en respiración y también en la meditación mediante el mindfulness. Espero que estos videos sean de bastante provecho para ti y que te ayuden durante estos tiempos difíciles por la pandemia. ¡Gracias!